Bueno, este año el gobierno departamental de recursos propios, Estampilla Pro Cultura, va a invertir 1.475 millones en la realización de este festival y 66 millones que logramos gestionar por parte del Ministerio de Cultura. Estamos haciendo la pedagogía en informarle a la ciudadanía que sabemos que tiene una opinión dividida en torno a la realización o no del festival, que hemos tomado la decisión de realizar el festival por dos importantes objetivos. Uno es poder promocionar, pero también generar salvaguarda de toda esta tradición que tenemos en el departamento del Huila, pero también poder invertir recursos públicos en la activación o en generar oportunidades en un sector que ha estado golpeado por esta emergencia que tenemos. Hasta ayer se han presentado cerca de 320 agrupaciones para los diferentes encuentros, es decir, ya tenemos bastante afluencia de presentaciones de los diferentes grupos. También hemos tenido la confirmación de cerca de 12 reinas nacionales y 12 municipales y estamos esperando otras postulaciones que ya están los alcaldes y gobernadores trabajando con algunas mujeres que van a venir a participar de estos dos reinados.